En este momento histórico estamos directamente desde el sitio donde cayeron los extraterrestres Martian Landing Site Aquí estuvieron presentes octubre 30 de 1938 en Groovers Mill, New Jersey Fue el avistamiento aquí cuando cayó en este mismo lugar un platillo volador Y han dejado aquí este monumento como recordatorio ahí del suceso Es el sitio donde aterrizaron los marcianos, dice ahí Es el platillo volador Groovers Mill, New Jersey